pues qué onda qué onda amigos aquí su amigo pachuco 77 qué onda banda pues nada que trayéndoles otro otro vídeo del nuevo paquete del día sí de invasión y pues hoy nos tocó la favela y este y pues bueno nada más para un repaso para los que llegaron a jugar en este juego en el otro pasado por los durí pues ya saben este mapa al día se lo conocen y para los que son nuevos para son nuevos para color durí pues este es el tal mapa llamado favela el cual pues es en brasil y parece que durante el mundial no y pues bueno está grabando este vídeo hoy 8 ayer les dieron una súper súper cogida y pues bueno ni modo al 71 nadie lo esperaba así que pues bueno ya es relevante el tema de este mapa no pero en fin es brasil de semana de todas maneras la historia no se pierde y bueno pues bueno como les estaba diciendo si este es el mi primer juego ahorita con este 10 y aquí en ghost y pues el mapa es lo mismo lo mismo nada más que ahora tiene un poco más de detalles tiene más un chingamada de detalles más y este y pues bueno está chingón es uno fue uno de los favoritos en los pasos en el pasado de codos durí y pues ahora no creo que sea la excepción es un mapa chico de este para peleas y este a corto a corto a corta distancia no y rápidas así que pues bueno promete ser uno de los chingones 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 de todos estos mapas y pues bueno hasta ahorita me está yendo bien aquí en la baja confirmada y pues bueno y pueden ver ahí un balón y pues bueno como podemos ver alguien sacó la orden de campo el ac 130 y pues bueno aquí está y claro es un buen complemento a este mapa porque no aquí puedo agarrar unas bajas pero pues pa que chingón lógico no y pues bueno fue un fue esto del ac 130 fue un buen buen paquete anteriormente y pues hoy no fue la excepción no entonces pues sí muy prometedor este este está yo cargando este promete ser un chido un buen favorito de todo el mundo y pues bueno ustedes qué piensan qué onda y pues bueno me falta el otro la otra este repaso sobre el de egipto pero pues bueno el como les iba diciendo el de méxico que es justamente el de departes y este y el otro de tú se llama el del barco de los piratas híjole bueno ahí sí muchos lugares donde esconderse ahí sí creo que esos dos mapas a mí hasta ahorita no me han gustado el de ahorita este de la favela y el de y el de egipto eso sí pues han estado chingones porque están más activos no están más acá sin tanta escondidera no pero pues bueno como les he dicho siempre es el juego y el juego se juega como se puede y pues a ganar no mientras gane uno dicen a veces y pues bueno ni modo ya que es más astuto que el otro y pues bueno digan ustedes quién ya lo compró quién se va a animar a comprarlo creo que sí vale la pena acuérdense que con este dlc acaba de salir este nuevo paquete de 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 camuflaje de banderas salió otro de pelotón otros de otros este personalización y este y este pues ya ven las pinches gastadera la gastadera de comprar tantos camos pero pues bueno a veces no todos valen la pena no todos se ven chingones y pues bueno lógicamente el gusto se rompe géneros y pues claro ahora una cosa rara que me he dado cuenta que cuando como yo tengo el playstation 3 y el 4 cuando compro cosas que en el playstation 4 y no las compro en él en el 3 se me mueven las clases luego luego por ejemplo nada más que nada las este y como están hechas de ahí en fuera se mueven cada rato si me pongo a jugar en uno primero y después digamos que me quiero poner a jugar otro rato en el 3 las clases no están como las de que yo en el 4 entonces pues ese pequeño detalle que ya ven pues para los que tienen el mismo el mismo el problema pues ya saben por qué es porque playstation 4 no corren la misma máquina de que el 3 así que pues bueno y eso ya lo entendí y pues ni modo en el playstation 3 tenía yo mi 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 season pass y pues bueno aquí no lo compré en el 4 porque pues dije chale yo pensé que se iba a comprar y todo y pues bueno ahora tengo que gastar ahora próximamente pues bueno la reaper y la maverick van a estar yo creo que después de este vídeo como en 20 30 días van a gastar el nuevo vas a poder comprar la madre y la y la reaper no por separado sin necesidad de tenerlos los mapas con los que salieron en los anteriormente entonces pues eso es una cosa chida para los que no tenemos o no tienen todos los mapas o no los quieren porque hicimos son estos son los mapas están del nabo están de la chingada y pero pues bueno a veces la gente los compraba nada más por eso no y pues bueno ahorita con la expectativa del nuevo color de fans warfare y pues bueno ya ven que hay un pinche rumor por aire que a lo mejor sale color de war at war 2 el mundo en guerra pero 2 y pues bueno una gastadera incremento inmensa por todos lados así que pues bueno no estamos uno para estar comprando todos y pues bueno no porque no haya sino simplemente que pues chale pero pues bueno cada quien y pues como les digo amigos pues gracias antemano gracias les doy por ver mis mis vídeos por este estar en mi facebook y pues este y por favor compartanlos ya saben con la prima la tía la hermana la sobrina la abuela véanlos y denle like y pues sí gracias gracias por pasar los vídeos gracias por suscribirse y pues gracias por que le den like ya saben cualquier pregunta pues bueno pueden dejarla abajo en los comentarios y pues si no ya saben también en el grupo de facebook voy a dejarles el link abajo también si quieren suscribir para dejar información o para poner cosas ahí como promocionar su clan promocionar sus aides y este para agregar amigos a gente y para jugar con personas nuevas y pues bueno cualquier tipo de información que tengan relacionado al codo de uri y este go si el avance warfare lo pueden hacer en facebook también entonces así que pues bueno se despide su amigo pachuco ya saben si ven un campero pues mientenle la madre y si no digan las que sepa pues bueno hasta luego cabrones ahí se despide su amigo pachuco 77 bye bueno d